Buenos días, hoy hablaremos del color del vino, exactamente de los parámetros que afectan el color del vino, que el vino sea blanco o que el vino sea tinto. Primero, el clima. Si el vino viene de una zona fría, pues es muy probable que el color sea más pálido. Si viene de una zona cálida, pues el color será más intenso. Generalmente los vinos tintos muy oscuros suelen venir de zonas muy cálidas. Segundo, hablaremos de la crianza. Primero, de la crianza en barrica, que aporta tonos de oxidación, entonces tonos dorrados por los blancos y tonos rojizos de oxidación por los tintos. Después hablaremos también de la crianza en botella, el tiempo. Pues con el tiempo, los blancos se oscurecen y los tintos se ponen más claros, es decir, que van en un sentido contrario. Y últimamente, pues la variedad. La variedad que se utiliza para producir el vino también influye sobre el color del vino, claramente. Porque cada variedad, como la Pinot Noir, por ejemplo, la Pinot Noir tiene una piel muy fina, entonces produce vinos con un color bastante palido, generalmente, con poca intensidad, poco oscuros. Si comparamos con el Cabernet Sauvignon, que tiene una piel muy gruesa, pues se puede extraer más color, más componentes colorantes, y por eso los Cabernet Sauvignon tienen la tendencia de tener un color mucho más oscuro, mucho más intenso. Espero que estos dos minutos sobre el color de vino os ayudo. Muchísimas gracias.